Así es, el día de hoy nos vinimos a lo que es la Escuela de Quisarra, donde estamos con la visita de la Primera Dama de la República, Doña Mercedes Peña. Ella se encuentra en una gira por lo que es la Zona Sur, y precisamente la tenemos acá con nosotros para que nos comente de qué se trata esta gira. Muy buenas tardes, Doña Mercedes. Hola, buenas tardes, Karina. Bueno, la gira ha consistido fundamentalmente en visitar los proyectos y las iniciativas que están saliendo de los espacios de coordinación interinstitucional que hay a nivel local, a nivel de territorio y a nivel regional. El día de ayer estuve en el CCCI de Osa, del Cantón de Osa, que es un espacio de articulación interinstitucional donde se han priorizado cinco proyectos que son motores de desarrollo para ese cantón. También participé de una actividad que promueve el INDER, porque el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, es la entidad ahora que está a cargo de la zona fronteriza, de la franja de la frontera, de la milla fronteriza. Entonces, estuvimos en mesas de diálogo para tocar cuatro temas. El tema de vivienda, el tema de salud, el tema de las concesiones y el tema del desarrollo comunal en esa zona de frontera. Estuvimos en Ciudad Neili, en ese taller. En la mañana del día de hoy estuve participando en la Comisión de Producción y Empleo, que es ya a nivel regional de toda la región Brunca, que se está promoviendo desde la presidencia, pero que estaba en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el ICT, el Instituto, el presidente del ICT, el ministro de Turismo, estaba el presidente del INAH, y otras instituciones articulando, no solamente desde la institucionalidad del gobierno central, sino también con gobiernos locales y con las asociaciones de desarrollo, cooperativas, empresas que hay en la región, para ver cómo podemos dar ese salto cualitativo y realmente generar más empleo, que es lo que hace falta en la zona, porque hay riqueza, hay mucho talento humano, hay mucha riqueza natural, hay mucha producción, y se necesita dar ese salto cualitativo para generar más empleos, y fundamentalmente en la zona los índices del desempleo son altos, y especialmente en mujeres. Entonces, ese es el enfoque, digamos, de estos días, fundamentalmente para visualizar esos proyectos que son motor de desarrollo en la región sur. Y hoy, o ahora en la tarde, estoy aquí en la escuela de Quisarrá, en Cajón, aquí en Pérez Celedón, bueno, porque había una solicitud y una petición de visita, hay una solicitud para apoyar la escuela, y ya que estaba por la zona, pues no quería dejar de visitar la escuela. ¿Hasta cuándo la tendremos de visita por acá en la zona sur? Pues hoy ya termino, regreso, tengo otras actividades hoy en la noche, entonces ahora ya regreso para San José. Perfecto, muchas gracias a Doña Mercedes, y con esta información, como ustedes pudieron ver, pues existen planes tanto para lo que es la escuela acá en Quisarrá, como para el resto de la zona sur. Con esta información regresamos al estudio.